Se está haciendo la de Michael Jackson Me maquillo yo también Está genial Te re asustaba Marino, ves, acá está cogiendo que es azul marino Dicen que es azul marino, man Tú eres la daltonica No es la daltonica, también no es la daltonica Me maquillo yo también ¿Qué pasa, causa? No, re bandido Oye, silente, soy otra persona Para cuando no quieres que te vea tu ex Irreconocido Johanna GT dice toma mi celular, causa, pero no me haga nada Me ando ahí A la cámara de acá Yo soy intelectual Sé que hay problemas en la sociedad Dime, ¿cuál es el problema en tu vida? Pero no voy a ver Yo qué bueno De hecho sabían que No voy a ver No voy a ver No voy a ver Gracias.